No te lo tienes que repasar. No te lo hagas saber, puede ser el problema, ¿vale? Lo primero es que no te aprendas la teoría. Desde el momento que tú no te estudias la teoría, está todo prendido, ¿vale? No te lo tienes que repasar, te lo tienes que aprender. Repasar sería si te lo hubieras sabido alguna vez y me dijeras algo, pero es que no te lo sabes. Entonces a mí me pone en la textura de tener que explicarte todo en 8 días. O sea, que me tendría que poner contigo un par de horas todos los tiempos a explicarte y no parar de hacer cosas. Y no se puede. No sé, la verdad es que no sé qué hacer. Bueno, yo sí sé qué hacer. Sé lo que he hecho. He de explicarte las cosas, que tú lo has dejado, no lo has dejado y ahora te pones y no te has relacionado. Entonces he empezado otra vez. Pero es que vamos a empezar otra vez, que lo voy a explicar otra vez y te va a pasar lo mismo para dentro de 10 días. Que no te vas a acordar entre los 8 días porque no te lo vas a estudiar. Es una cosa muy común. La gente suspende, bueno, es una forma de estudiar que no es estudiar. Que es, bueno, yo esto lo hago 3 ejercicios, más o menos, y dentro de un mes, pues no me acuerdo, pero no importa. Entonces, para ti no es grave, para mí siempre es grave. Porque yo no hago mi prestigio, yo doy un clic muy bien, me esfuerzo mucho, me voy a cuidar, etcétera, etcétera. Y veo que la gente general no responde, ¿vale? Pero voy a hacer lo que pueda en el tiempo que tengo. Y yo espero que tú te esfuerces, porque ya ven. Si no lo vas a hacer, ven la risa de tu madre. Le dices, mira mamá, me he hecho dos víctimas, no voy a probar. Que yo no me he esforzado. No, mi estilo de estudio no es, no es para probar. Para, bueno, para lo que, para lo que ustedes creen que es a probar. Esa regla, un ejercicio, eso no te puedo, lo único que puedo hacer es esto. Es decir, se expresa con un radical, se simplifica y luego se expresa con otro radical. ¿Cuál es mayor? Pero esto ya lo he hecho. Es decir, que hay una cosa que se llama estudiar, que me recomiendo que las piedras del año que viene. ¿Vale? Que es aprenderse las cosas bien. No, venga, no sé nada. Pero yo, me gustaría que se lo dijera a tomar. Venga, la venga, la conmigo algo y al bajo. Dice, ¿qué? El problema es, antes de que, cuando lo vaya a repetir, que el diga, no, este no me dijiste nada. Bueno, bueno. Que no ha venido, le he dicho a monoplasma de matemática y no tiene ni idea. Reducir al índice común. Por el índice común, son todas estas propiedades. Yo tengo esto. Esto es lo mismo que si meto una PA. De aquí y de aquí. ¿Vale? Pues yo puedo meter cualquier número. Lo que hago en la práctica es hacer el máximo de un divisor, el mismo múltiplo. 3 y 4, entonces 12. Y si esto lo he multiplicado por 3, el exponente que es 1 también lo elevado. Y aquí 3 cuartos lo mismo. 12. Esto está elevado. Lo he multiplicado por 4, lo he multiplicado por 4. Ahora con la calculadora, ahora que tienen el mismo índice, si puedo hacerlo. 31 elevado a 3. Y 3 elevado a 4. Entonces, este es más grande que este. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Menos la última. Además queremos tener un gráfico, ¿no? Ya. Maestro. ¿Puedo entender el ordenado? Sí. Simplificar con el raíz quinta de raíz cúbica de aquí elevado a otro. Esto es raíz quinceava de aquí elevado a otro. Se simplifica. Y esto es dos tercios y luego se describe con una raíz. Eso es simplificado. ¿Vale? Propiedades del producto y del cociente. Aquí vienen dos propiedades. Que las multiplicaciones se pueden separar. ¿Vale? Y que las divisiones también se pueden separar. Entonces esto lo que usamos para hacer este tipo de éxitos. Por ejemplo, voy a hacer más difícil. Raíz cuarta de a cubo por no elevado a cinco por c partido raíz cuadrada de a por no elevado a c cubo por c cubo. Esto es como si tuviera mis dos a. Lo que se hace primero es reducir el índice común. Raíz cuarta. La vida se queda igual porque es cuatro. Y abajo de raíz cuadrada. Tengo que elevarlo a dos porque aquí multiplico por dos y aquí multiplico a dos. A elevado a dos por lo elevado a c y por cero a dos. Si tienes 2 raíz cuarta, 2 raíz cuarta de a cubo por no elevado a cinco por c partido a cuadrado por no elevado a seis por cero a dos. Y listo, no te dejes la porquería cuando te vayas, ¿eh? ¿Cómo vale? Peor que los niños cinco. Y luego esto se resta. Tres menos dos uno, esto abajo de uno y abajo de uno cinco. ¿Vale? Luego. Sumar y simplificar radicales. Para sumar radicales tienen que tener la misma raíz. Si no, no se puede. Por ejemplo. Raíz de veintisiete. Menos. Digo, más raíz de cincuenta. Y menos raíz de cincuenta. Más raíz de doce, más raíz de dos. Primero se factoriza. Y luego se saca lo que se puede. ¿Qué se puede sacar? Aquí se puede sacar un cincuenta. Voy a ponerse paraíso. Se puede poner raíz de dos por raíz de cincuenta al cuadrado. Se puede poner raíz de dos al cuadrado por raíz de seis. Se puede poner raíz de dos al cuadrado por raíz de dos. O sea, hay que hacer grupito de dos en uno. Y ahora raíz de cincuenta al cuadrado es tres. Raíz de cinco al cuadrado es cinco raíz de dos. Perdón. Esto es tres al cubo. Me queda un raíz de tres. Raíz de tres. Raíz de tres al cuadrado por raíz de cinco. Raíz de tres al cuadrado es tres por raíz de cinco. Cinco, dos. Aquí me queda. Raíz de dos al cuadrado es dos raíz de tres. Y aquí me queda dos raíz de tres. Tres de tres más dos raíz de tres es cinco raíz de tres. Menos cinco raíz de dos más dos raíz de dos menos tres raíz de dos. Punto. Y luego queda racionalizado. Y luego queda racionalizado. La racionalidad es que no aparezca bien en el terminal. La racionalidad es que cuando hay una raíz cuadrada se multiplica y se divide por la misma raíz. La raíz de dos es una raíz cuadrada. La raíz de dos es una raíz cuadrada. La raíz de dos es una raíz cuadrada. Cuando no es una raíz cuadrada, por ejemplo, raíz quinta de dos al cubo, se multiplica y se divide por la raíz elevada a restar el índice menos de cuatro. Cinco menos tres es dos. ¿Por qué? Porque al multiplicar esto me queda tres quinta y arriba me queda dos y arriba me queda dos. Ya no tengo la raíz del número dos. Y el otro es un salón por último. Arriba, ya digo, da igual lo que hay. Da igual. Para finalizar esto, lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado. Conjugado es cambiar el signo del número. Vamos a ver los productos notables. Cuadrado del primero, raíz de seis al cuadrado, seis. Menos cuadrado del segundo. Raíz de dos al cuadrado, dos. Y arriba, ya digo. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada de ahí. Gracias.